Me encanta este barbecue, ah pero si ya se esta cocinando, mira ya se esta cocinando, todavia esta viva, todavia esta viva, se esta quemando, se esta quemando no, quien dice, no pero mejor de ahi se daña, ah pero mira ese es plátano, es como a ti te gusta esta vaina asi, como milagos, yo hoy no joda, fui alla al, no estaban buenos estos maduros, solamente compre uno, no lo que yo vi estaban buenos, pero yo dije no joda, el otro dia bote como 7, porque no, no, pero Euclide, no, 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 sabe lo que usted debe, lo que usted tiene que hacer es cortarlos y ponerlos en el freezer y cortarlos como que los... eso nunca hice yo, pues eso hago y usted ve como... Ene, I love this barbecue right here, I like this barbecue, I like it, I like, I like the glass, I like, I like the uh, I like this, well that's a charboriol, that's what you call it, charboriol, I like that, because then you can see what you're doing, you know, you know, Luis got one, you close it, well I got one too, but I like the the fact that that you can see how it's cooking and everything, you can see the progress, me encanta esa vaina, me encanta, Tiggery says it's so old he's not gonna fix it, but this one is worth three of those, ya se siente el olor, flip it, flip it, flip it, flip it, I put your upside down pineapple cake on Facebook, Oh wow, Cleo! Agarra, agarra! Mejor de ahi se daña. ¿Qué? Se siente la sangre. ¿Quieres probar el maduro? ¿Quieres probar el maduro así? Como lo dicen? Si. Ellos no quieren. Thank you. Siéntate prisa. Estoy apreciando el banquete que nos han hecho los Monsalves, con su cervecita, mejor de ahi se daña. Ya está fuera del sol. Because... Andale. Se tors. Ah, en Florida compro el feta cheese. Eso no es feta chile. ¿Qué? Caeso fresco. Si es de crema.